Nunca más pensarás Te parezco mal, tú lo echas Déjame atrás No me importa si no entiendes Lo destruiré y nada quedará No me importa si no entiendes No me lo tendré No me importa si me engañas No soporto ver De ti, de ti, por ti Dime qué debo pensar y cómo debo reaccionar De ti, de ti, por ti No me juzgues, solo senténciame Quédeme, quédeme Tócame después No me importa si no entiendes No me importa si me engañas No soporto ver De ti, de ti, de ti, por ti Dime qué debo pensar y cómo debo reaccionar De ti, de ti, por ti No me importa si no entiendes Solo senténciame Quédeme, quédeme Tócame después Algún día Sabrán, sabrás Lo que yo estoy sintiendo Y a mí no me va a importar Ella fue culpa pero sigue con su piel Ella te ha sentido y ha dicho lo que sé Con ella he bajado tu persona y tu valor No es que le voy a hacerlo pero nunca lo sé yo No sé tu palabra, yo no vengo como tú No hay que viste a su lado siempre aquí No hay que viste a su lado siempre aquí No hay que viste a su lado siempre aquí No hay que viste a su lado siempre aquí Ella está llena de daño No pienso que Sueño de su fe Tócame No voy a hablar 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 Ya, ya no hay aire Ya, ya no hay aire Es difícil respirar Pero Eso no importa Mientras Tu etes junto a mí No voy a hablar No voy a hablar No voy a hablar No voy a hablar No voy a hablar